Consejo Municipal otorga prórroga para la renovación de contratos a transportistas. Es Manuel de Jesús Ramírez, director de la Policía Municipal de Tránsito, quien nos habla al respecto. Según la reunión que se llevó a cabo el día de ayer por el oral del Consejo Municipal, prácticamente para lo que son los tuk-tuk se amplía por 15 días, tuk-tuk y bebe-bus, y para lo que es transporte colectivo rural, un mes. ¿Ya no habrá más tiempo o sí y lo harán como en otros años de que solo dicen una prórroga y al final tardan más tiempo? Eso ya dependerá de la comisión del Consejo de Transportes del Consejo Municipal, ya que ellos son los que quedan a cargo a partir de mi renuncia. ¿Realmente la prórroga de tiempo no es pretexto para que no arreglen sus documentos? Definitivamente, recordemos que al darles más tiempo, lo único que hacemos es que todas aquellas personas que están acostumbradas a hacer sus trámites a última hora, ¿verdad?, sigan pidiendo prórroga tras prórroga tras prórroga. Tanto así que el año pasado tuvimos que comenzar a conducir vehículos que llegaron hasta el mes de diciembre y aún no habían cancelado los respectivos pagos que adeudaban a la municipalidad. Por tal motivo, en honor a las personas que prácticamente ya hicieron sus pagos puntualmente, definitivamente ya no se debería de dar más prórroga a partir del mes de marzo. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net ¡Suscríbete al canal!